El hijo de Anthony Sando dio unas declaraciones para medios de Univision donde él le explicaba y decía que él no pedía ayuda de su padre y muchas personas comenzaron a comentar que son muy pocos los artistas que han superado a su padre o han estado al nivel de su padre si su padre ha sido famoso. Entonces yo me dio esa curiosidad y comencé a investigar de esos cinco artistas que su padre ha sido famoso y ellos también han logrado popularidad y han tenido fama. Vamos con el número cinco y ahí está, en el número cinco vamos a ver una imagen y ahí está nuestro flaco, el Mark Anthony. Mark Anthony, su padre era cantante también igual que él. Rafael, Felipe Muñiz. No, Felipe Muñiz, sí, sí. De Mark Anthony que también era cantante, pero Mark Anthony logró tener más popularidad que él, llegó a tener más fama que su padre, pero sí el señor Felipe Muñiz es muy conocido en el mundo del bolero, es muy duro. Entonces él, igual que su hijo, son excelentes cantantes. Creo que el último álbum del señor Felipe Muñiz, que fue en el 2018, creo que tengo entendido, fue junto con Mark Anthony cantando un excelente bolero. A mí me encanta ese bolero. Pueden buscarlo en YouTube. Número cuatro, el señor Pepe Aguilar y su padre Antonio Aguilar. Pepe Aguilar, el señor Antonio Aguilar es una eminencia en México de la música mexicana y Pepe Aguilar es sumamente famoso, no solo por el mariachi, pero también por la balada. Entonces el señor Antonio Aguilar, que es, creo que él y Vicente Fernández son la figura de México más importantes de los últimos, de la última década, de las últimas dos décadas, podemos decir, de las últimas, vamos a ponerlo como las últimas cuatro décadas, por ahí, cuatro o cinco décadas, el señor Antonio Aguilar, que ya falleció, su hijo Pepe Aguilar, logró tener la popularidad. No tiene un peso por encima de don Antonio, porque don Antonio en México es un artista, perdón, un artista sumamente grande y reconocido, pero logró tener fama por su propia cuenta y sin duda está en nuestro top five. Vamos con el número tres, el potrillo. ¿Sabes que hay un rumor, Roberto? Que dicen que cuando don Chente se muera, dicen que el potrillo se va a destapar. Eso en México. No lo ha superado, pero llegó. No, 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 no lo ha superado. Señores, ese no es el potrillo. Ok. El potrillo, Alejandro Fernández está en el número tres. Todavía Vicente Fernández, no es que Vicente Fernández es lo más grande en México. Ustedes tienen que entender que Vicente es tan grande que Hillary Clinton, cuando estaba en campaña, tuvo que tener un encuentro con don Vicente, porque don Vicente representa el símbolo mexicano. Pero el potrillo Alejandro Fernández, sin duda, el potrillo Alejandro Fernández, sin duda, ha tenido una fama internacional por su propio camino. Tiene varios éxitos vendidos, discos vendidos, millones de copias, millones de reproducciones. Ahora tiene a su hijo también, que dicen que es la dinastía Fernández, el hijo de Alejandro Fernández. Hicieron hasta un show hace poco, un premio internacional. Y sin duda, Alejandro Fernández es otro que logró fama, igual que su padre, y que tiene su propia carrera de manera independiente. El potrillo, uno de mis cantantes favoritos, sin duda, es sumamente conocido. Número dos, Enrique Iglesias, que mencionaba Roberto. Enrique, pero Enrique ha sido un artista sumamente internacional, pero el nombre de Julio Iglesias, señores, aunque hay personas que todavía no saben, pero deberían leer un poquito. Ese tipo ha cantado hasta en Arabia. Tipo ha cantado en Israel, Julio Iglesias, y llena, ¿no? El artista que más disco, oiganme, el artista latino que más disco ha vendido en el mundo se llama el señor Julio Iglesias. Entonces, Enrique, Enrique, perdón, ha tenido también muchos éxitos. Aunque lo de ella ha sido más reggaetón y eso. Me gustaba más el de los noventa. Pero Enrique Iglesias, sin duda, ha tenido su propio camino, ha hecho su fama, igual que como este muchacho que dice que quiere hacer, igual que su padre, no quiere hacer comparado con su padre, de Anthony Santos. Enrique le sorprendió a Julio Iglesias porque Julio Iglesias no sabía que Enrique quería ser cantante igual que él. Y miren el éxito que le ha dado. El número uno, mi artista favorito, es el mejor para mí. No quiero ser, no quiero ser, darle tanta fama a mí, pero hay gente que se quilla conmigo, pues, ¿qué? Miki, 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 Luis Miguel es un artista, el artista para mí, pero por mucho, pero mil, superó a su padre, al señor Luis Rey, que es un artista, Luisito Rey, que tiene muchos éxitos. ¿Ustedes creen que Luisito Rey? No, ahí está, éxito, muchísimas canciones del señor Luis Rey, pero Miki, Luis Miguel, Miki, Miki, como dice en la serie, Luis Miguel superó, no por un poco, es por mucho, porque Luis Miguel es uno de los artistas latinos más exitosos que ha pasado, es mi artista favorito, sin duda, el papá, que es Luis Miguel, Luis Miguel es donde quiera, que no le gusta mucha gente, es arrogante y todo, pero es tipo, por cierto, la segunda parte de la serie va a salir ahora, ya salió el trailer, así que esa serie hay que verla, esa serie hay que verla, pero sin duda, Luis Miguel superó a su padre en popularidad, en fama, prendió su camino, claro, su padre también lo ayudó al principio, que fue quien, que vio la visión de que Luis Miguel podía ser un artista grande, y el muchacho lo logró y lo superó, así que estos fueron mis cinco artistas que han llegado a tener fama de manera independiente, igual que su padre, han superado, o algunos han tenido su fama independiente, aunque no lo hayan superado, pero sí han tenido éxito, eh, lo que se han guayado, bueno, de lo que se han guayado no terminamos en la noche, bueno, vamos a continuar más con el toque de mediodía. Ya llegó, el toque del mediodía, 15 y diversión.